Que podamos conocer en qué estamos trabajando, ver si se pueden generar alianzas. ¿Qué seleccionamos? Sí, obviamente, eso es lo principal. Espero aprender, espero conocer a la otra gente, poder hacer vínculos con los otros proyectos y ojalá ganar. Estamos súper desafiadas, venimos con todas las ganas y en verdad ya somos ganadoras, pero si nos vamos mañana con el premio, felices. Que nos vaya bien a todos, en verdad, espero aprender del otro. Sí, ganar, ojalá. Estamos haciendo un periodo de incubación con los 40 finalistas de este proyecto nuevo, Innova Fossil. Vamos a tener dos días, sábado y domingo, donde todos van a participar de distintas instancias, talleres de preparación. Es un desafío que tenemos como país, todos somos parte de solucionar de mejor manera este desafío. Esperamos que luego de esto salgamos cada vez más unidos por este desafío que tenemos a nivel país.